Muy buenos días amigos televidentes Estamos transmitiendo una vez más por nuestro canal local de Madrid Creación TV.ico nos presenta Academia Superior de Medicina Tradicional China Acupuntura, Bioenergética y Mocibustión para la Medicina Natural Para aquella persona que envió su mensaje sobre la patología ericipela quiere que nosotros le demos una pequeña definición esta persona según dice aquí los datos esta persona es de Puerto Rico y quiere saber un poquitito que es la ericipela bueno, ustedes saben que la ericipela es una enfermedad producida por un virus y donde donde ella arranca en su manifestación pone la piel roja y produce fiebre usted ve algo usted ve algo fuera de lo normal usted tiene que ponerse en contacto con un médico no deje que la enfermedad se desarrolle porque las enfermedades juegan un papel doble puede ser exógena o puede ser endógena cuando la patología es endógena es más difícil que ya lo hemos dicho en varios programas entonces cuando usted ve algo raro usted antes que esa enfermedad comience a atacarla usted vaya inmediatamente a su médico porque la la ericipela es producido por un virus y donde sale su manifestación pone la piel roja y produce fiebre así que usted tiene que visitar su médico porque la ericipela es una patología de virus producido por un virus entonces que nosotros tenemos que hacer visitar nuestro médico para que nos recete unas pastillas que hay para atacar al virus y así la piel va buscando su brillo se va desapareciendo con el tiempo la ericipela así que le damos la gracia a la persona que envió su mensaje sobre la preguntando sobre la ericipela ya ustedes saben que es producido por un virus ¿quieren saber cómo se llama ese virus? bueno según los datos científicos se llama estretococo 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 ese virus produce la ericipela la piel roja produce fiebre entonces tienen que ir a su medio de cabecera para se le hace un análisis para determinar su patología si es aguda o crónica si es enzógena o endógena le recetan una pastilla una cápsula para combatir a ese virus que se llama estretococo que produce la ericipela hacemos una pequeña pausa señores y en tres minutos regresamos regresamos un saludo gracias a los que se va a dar y en las cosas